No es amor, no es amor, es odiar, no hay perdón No es amor, no es amor, es odiar, no hay perdón Mujer traicionada, como la vida te ha dado tan duro y tú como si nada Como el camino te ha hecho tantas lágrimas, mujer traicionada Hay tanto dolor que te causó ese hombre, mi amor Te enamoro, luego te utilizo, te lastimo y no tuvo compasión Y perdón, hay tanto dolor que te causó ese hombre, mi amor Te enamoro, luego te utilizo, te lastimo y no tuvo compasión Y perdón, hay tanto marcha atrás, el tiempo se te fue Se perdió el amor entre usted, solo baila y pase en tu corazón Ella no te quiere, pero estoy yo Ya no hay marcha atrás, el tiempo se te fue Se perdió el amor entre usted, solo baila y pase en tu corazón Mujer traicionada, como la vida te ha dado tan duro y tú como si nada Como el camino te ha hecho tantas lágrimas Mujer traicionada, mujer traicionada Ya yo no quiero verte nunca más sufriendo Fueron promesas que se las llevo volviendo Tanto maltrato de ese hombre y lloviendo Recapacity deja atrás, eso le llamas amor No es amor, no es amor, no es amor Dolor, tortura y traición Es odiar, no hay perdón Eso le llamas amor, no es amor, no es amor Dolor, tortura y traición Es odiar, no hay perdón Mujer traicionada, como la vida te ha dado tan duro y tú como si nada Mujer traicionada, como el camino te ha hecho tantas lágrimas Mujer traicionada, mujer traicionada Como la vida te ha dado tan duro y tú como si nada Como el camino te ha hecho tantas lágrimas Mujer traicionada Vuelta! Mario! Hupi! Milidades! Herta Vanga! Horta mi gente! Santo Domingo! Hora! Hora! Mujer traicionada No mi gente Cantó digno Mujer traicionada Mujer traicionada No mi gente Cantó digno Mujer traicionada Mujer traicionada Música Música Música